Por decisión unánime, el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena designó al Dr. Pablo Vera Salazar como rector de la institución para el periodo 2020-2024. El máximo órgano directivo se reunió de forma virtual en sesión presidida por Adriana López Jan Box, delegada del Ministerio de Educación. La sesión ha sido un éxito. Reconocemos la fortuna que está teniendo la universidad de un proceso democrático transparente y que dio como final un resultado de una continuidad en las políticas que se están planteando de cara al futuro. Se presentó por parte del presidente del Comité de Garantía de Consulta un informe detallado de cómo surgió todo el proceso para llevar a la consulta de rector. Asimismo, se presentó el Dr. Pablo Vera Salazar, único aspirante que cumplió con el umbral para llegar hasta la terna. Asimismo, se desarrolló la elección en donde yo, como representante estudiantil, voté por el que los estudiantes el día viernes en la consulta votaron de manera mayoritaria. Realizada la entrevista de rigor al único candidato que en la consulta electrónica logró superar los porcentajes requeridos en los estamentos docentes y estudiantes, se sometió a votación obteniendo el ingeniero Pablo Vera Salazar unanimidad en los miembros del consejo superior. Ganó la democracia, ganaron nuestros estudiantes, ganaron nuestros docentes, ganó la universidad en términos generales, ganó la sociedad samaria y el mandalena. Creo que es un justo premio a una persona que realmente se merece continuar trabajando, desempeñando esta amable labor de ser el rector de esta linda universidad, de nuestra institución. A manera de conclusión de este consejo superior, podemos decir que se llevó y se cumplió la agenda, que se tenía estipulada para él mismo. Se hizo ya la asignación correspondiente al rector Pablo Vera Salazar, con ocho votos, todos los integrantes del consejo que nos encontramos allí, recibiendo felicitaciones de cada uno de ellos por el gran trabajo que hizo en estos cuatro años. Cabe mencionar que en atención al numeral 6 del artículo 25 del acuerdo superior número 022 de 2019, es función del consejo superior de Uni Magdalena nombrar al rector para un periodo de cuatro años de ternas eleccionadas según reglamentación que para tal efecto espida. Gracias. Gracias.